Presentación, por favor. Mi nombre es Mara Arroyo, soy coordinadora del programa de áreas protegidas de surf de la organización Save the Waves Coalition. Nosotros nos unimos a este proyecto cuando se obtuvo el reconocimiento de Bahía Todos Santos como reserva mundial de surf en el 2014. En Save the Waves tenemos dos programas que se enfocan a la protección de playas donde existen olas aptas para la práctica del surfing. Un programa es el de reservas mundiales de surf en el cual cada año se le da reconocimiento a una playa con olas destacadas que tiene una importancia en cuanto a la cultura y la historia del surfing. Que hay una comunidad que quiere proteger sus recursos costeros y quiere estar activa en el tema de protección de playas y donde también hay una importancia en términos de biodiversidad. Se da un reconocimiento al año y puede ser en cualquier parte del mundo. Y en el 2014, Bahía Todos Santos obtuvo ese reconocimiento. Y una de las iniciativas fue unirnos a este proyecto de declarar el arroyo como parque estatal. ¿Por qué? Porque la ola y la playa dependen de la dinámica del arroyo, de la aportación de arena y de sedimentos para que pueda funcionar la ola. Y esta ola tiene una importancia no solo a nivel local, sino a nivel internacional también. ¿Por qué este tema tiene una importancia o un impacto a nivel global? Porque ahorita a nivel internacional existe una gran preocupación por proteger las playas donde existen olas. Y lo que estamos buscando en Save the Waves es que las olas se reconozcan como un recurso natural igual de importante que una laguna o una cascada o igual que un volcán. Entonces, este reconocimiento es algo que apenas se está generando en diversos países. Países como Nueva Zelanda, como Perú, están más adelantados en esta cuestión de la legislación en torno a la protección de zonas de rompientes. Y en otros países como en Chile, por ejemplo, ya se están dando la creación de áreas protegidas alrededor de puntos de surf. Se declaró recientemente el santuario de Piedra del Viento, que protege no solamente toda la línea de costa con los humedales y las especies, sino también seis olas que son relevantes y son importantes para también la economía y el turismo en Chile. Entonces, el Parque Estatal Arroyo de San Miguel va a formar parte de esos ejemplos donde se pueden proteger las olas y que se reconozcan como parte de todo un ecosistema. Nosotros en CEDO hablamos de ecosistemas de surf, que son ecosistemas donde hay componentes físicos, componentes biológicos y también el factor humano que crean una dinámica alrededor del uso de las olas. Y queremos generar proyectos, herramientas legales y legislación que se enfoque a proteger estos recursos, que muchas veces no solo son importantes para la recreación, sino también en términos de economía local. O sea, muchos lugares alrededor del mundo dependen del turismo alrededor del surfing. Y en CEDO Ways, entonces, estamos tratando de hacer como una red de áreas protegidas de surf, que son todos esos proyectos que tienen que ver con la protección de olas. Y estamos trabajando en México en colaboración con Pronatura y con Costa Salvaje. Estamos trabajando también con conservación internacional en Costa Rica y en Indonesia. Estamos trabajando en las Islas Azores y queremos que se empiece a crear una red y una conexión entre todos estos lugares donde se están protegiendo olas y que cuando se desarrollen los planes de manejo, se tomen en cuenta criterios que son importantes para el uso y la protección de las olas. Entonces, el Parque Estatal Arroyo de San Miguel va a ser uno de los primeros ejemplos, junto con Chile, de la creación de una área natural protegida que tome en cuenta la ola y que tiene esta relevancia como ejemplo para este movimiento global que aporta a los esfuerzos globales por la protección marina costera. Porque al final no solamente se trata de proteger la ola, sino que estamos protegiendo todos esos elementos que forman parte de este ecosistema. No sé si tienes un estimado en cantidades de flujo en materia económica que se perciben en una ciudad con la actividad del surf, más o menos, o porcentajes en tema económico. Sí, en CEDUX hemos hecho varios estudios que se llaman Surfenomics. Estos estudios justamente lo que buscan es identificar esta derrama económica que hay en un lugar por el turismo alrededor del surfing. Se hizo un estudio de Surfenomics en el 2015, creo que se terminó en el 2016, que lo vamos a tener publicado en todos estos comunicados que vamos a estar haciendo a través de las redes sociales. Está disponible en la página de Save the Waves, pero también vamos a poner el enlace en Facebook, en Instagram y en otros lugares. No recuerdo bien, creo que era alrededor, una persona que visita Ensenada, las playas de aquí creo que dejaba alrededor de 100 dólares por día. Esto fue hace mucho de cambiar, también depende en la época cuando se hizo el estudio, fue una época donde la violencia y la inseguridad en Ensenada era alta, no había mucho turismo que viniera. Entonces, ahorita con el COVID y con la pandemia, también el turismo alrededor del surfing ha incrementado, no solo aquí en Ensenada, sino alrededor del mundo. Acaba de salir un paper, un estudio científico muy interesante que hizo un estudio de cómo el efecto que tuvo la pandemia en el turismo alrededor del mundo y se ve que incrementó tremendamente, porque la gente empezó a buscar salir a espacios abiertos y actividades en las que no ponían en riesgo su salud. Y el surfing ofrece esa oportunidad, porque no es un contacto directo con nadie. Entonces, sí ha habido un incremento importantísimo y por eso también muchos gobiernos alrededor del mundo están viendo el turismo como una herramienta para fortalecer las economías locales. Les voy a pasar el link de estos estudios. Se acaba de hacer uno también para Chile, para lobitos y sí muestran números muy interesantes de que uno piensa que el surfing realmente no deja una derrama fuerte, pero es impresionante la cantidad de dinero que sí puede llegar a través de esta actividad turística. Habla mucho de proteger los ecosistemas alrededor de la actividad surfista. ¿Cuáles son los factores que están, pues ahora sí que los riesgos que podrían ocorrer estos? Nosotros cada vez que iniciamos como una propuesta para hacer un proyecto de protección de un ecosistema de surf, hacemos estudios y tenemos dos estudios principales. Uno es un estudio que llamamos análisis multicriterio para identificar zonas prioritarias en las que utilizamos indicadores en cuanto a biodiversidad, también en cuanto a turismo, en cuanto a infraestructura, en cuanto a los riesgos que hay por presiones del hombre, de desarrollo de infraestructura costera o de ramas de aguas industriales, etc. Y este estudio nos permite identificar cuáles zonas tienen el potencial de ser protegidas. Que hay un interés de la comunidad local, que hay este interés del gobierno que tiene potencial como zona turística, que hay riesgos y hay presiones, pero que pueden ser manejables a través de una propuesta. Y eso es lo que se toma en cuenta. Después se hace un perfil regional en el que se hace como un diagnóstico de pros y contras y cuáles son los actores que hay alrededor de ese lugar con los que se podría trabajar. Y si existe el potencial, se lleva a cabo. Y la ventaja de hacer un proyecto de este tipo es que te permite regular también las actividades, porque el surfing también puede traer un impacto negativo a un ecosistema si no está regulado y si no hay una dinámica en términos de conciencia ambiental de respeto. Entonces, siempre eso es importantísimo, poder regular estas actividades que se llevan a cabo en un espacio, pero que sea un espacio que esté abierto para todos. Siempre y cuando hay un respeto hacia el lugar, todos buscamos hacer uso, pero proteger el sitio.